¿Qué es lo más importante de haber podido poner en marcha este centro? Lo más importante de haber podido poner en marcha este centro es que a partir de ahora ningún paciente español tendrá que ser tratado fuera. Muchas veces, para el mejor tratamiento del cáncer, las personas van fuera porque había los conocimientos, la experiencia y la excelencia. Hoy en día hemos importado la excelencia a nivel de tecnología, porque son los aparatos perfectamente conocidos y experimentados fuera, pero además también un equipo humano con los conocimientos que ha estado trabajando justamente en estos centros de excelencia donde han adquirido toda la experiencia para poderla trasladar en beneficio a nuestros pacientes.